Hola, acá estamos en un nuevo episodio, casco, botas, ya estoy lista, preparada, porque hoy nos vamos a meter de lleno, en profundidad, en la obra de la mano de los trabajadores que son los que la tienen recontra clara, así que no te pierdas este episodio. Gonzalo, ¿cómo se hacen las zanjas? Usamos entre 8 y 10 retroexcavadoras para hacer un kilómetro y medio, dos kilómetros, tres, depende de cómo está el terreno, que no sea muy duro. ¿Y por qué se dejan los caños al borde del camino? Eso se llama desfile, cuando está hecha la columna soldada, de más o menos 800, 900 metros, 600, vienen los ceibos, se llaman, levantan la columna y con un sistema de, decimos bicicleta, lo van bajando y depositando en el fondo de sangre. Marcelo, ¿dónde estamos ahora? ¿Por qué tenemos estos sonidos alrededor? Bueno, esta locación es un cruce de ruta, la ruta provincial 1, se está haciendo por una tecnología que se llama horizontal dirigida, donde hay una tunelera que está ubicada hacia el fondo, esa tunelera dirige una barra a través de todo lo que es la traza de la ruta y del otro lado tenemos un soldado, lo que se llama una columna de cañería, que en este caso es de 280 metros aproximadamente, y donde se coloca un cabezal, donde se engancha la barra y se tira, la cañería se jala y se la recibe de este lado. De esa manera nos evitamos hacer un cruce a cielo abierto, se hace un cruce con el tráfico continuo a través de la ruta. ¿Y los caños de dónde los traen? Toda la cañería vino de Buenos Aires en semirremolques, cada semirremolque traía cuatro caños a sucesivos puntos de acopio que teníamos a lo largo de la traza. Esto es un orgullo muy grande, esta es la obra de infraestructura energética más grande de las últimas décadas. ¿Vos de dónde sos? Yo soy de Salta. ¿Y qué es lo más difícil de estar fuera de casa? Y se extraña la familia, se extraña mucho la familia, en el caso puntual yo tengo una hija, y ella es grande pero lo mismo se la extraña, y la comida. Pero en este momento ya estás como en el final de la obra, en la última etapa. Estamos en el íntimo envión, así que estamos a full, implementando inclusive hasta turno de noche en algunas actividades, enfocado con todos los cañones para correr. Caños, zanjas, soldaduras, aprendimos un montón en este episodio, pero en el próximo capítulo nos vamos a meter de lleno en las soldaduras, así que no te lo pierdas, hay mucho más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!